Amén Amé tu piel, perdí tu nez, aquella noche de verano Amor, amor, no imaginé, que entre tus cosas me quedaba Te vuelvo a ver, igual que ayer, y me hace daño tu mirada Y que dolor, hoy recordar, lo que tu boca me digaba Amame y no te vayas nunca Sos mi amor y quiero ser de ti Amame y no te vayas nunca Sos mi amor y quiero ser de ti Música Amé tu piel, perdí tu nez, aquella noche de verano Amor, amor, no imaginé, que entre tus cosas me quedaba Te vuelvo a ver, igual que ayer, y me hace daño tu mirada Y que dolor, hoy recordar, lo que tu boca me digaba Amame y no te vayas nunca Sos mi amor y quiero ser de ti Amame y no te vayas nunca Amame y no te vayas nunca Sos mi amor y quiero ser de ti Amame y no te vayas nunca 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 Gracias. Gracias.